Lo diré de mí, fui contratada para personificar a esta empresa por igual, o como quiera que te sea. ¿Lista? A ver, a ver. Un sol de Italia camina en la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Alta mera, preciosa y orgullosa, no permiten la tierra consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camino y nos mira sin vernos jamás. La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor. Solitaria camina en la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien me abrigo y se fue. Dicen que pasa la noche soñando conmigo. Dicen que pasa la noche soñando conmigo. Y nos va a recordar! Y nos va a recordar. Así que le voy a recordar, Tadde. Y nos va a recordar.